Música 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 Un disco de rap en mi soledad, disfruto lo que el vino me da Y si hay un problema te lo digo, el tiro en vivo, equipa El amor como viene, así mismo se va Mejor invierto mi tiempo escribiendo un disco de rap En mi soledad, disfruto lo que el vino me da Y si hay un problema te lo digo, el tiro en vivo, equipa Hoy no sé qué hacer con mi vida de verdad La divinidad, la dividida entre estudiar y estabilidad Con ser peinador cada cuadra que envió al caladrar por la Florida Quien dice que no, si en la calle pise y me hice mejor Somos aprendices y en suelo gris se quise ser yo El perro viejo, care niño y corazón de abuela Tampoco en cejo, más delfino que su propia escuela Y ahora te la doy sin forro, ya no hay mano con vos Por bueno, aún tengo tu coro, aún yo no te di el codo Andai pelándome y antes chupándome un coco por otro coro Gil ensaya, el peor tema en el baño Cree que eres bueno, me parece extraño Weones bipolares, inmodales, no paño Pelando por la espalda, andan, te borré de la foto en el barrio No sé si habrás quedado claro hermanillo A mí no me vienen con weá Si hay a venderla conmigo Fíjate la baila que te la vas a cagar con la real El amor como viene, así mismo se va Mejor invierto mi tiempo escribiendo un disco de rap En mi soledad disfruto lo que el vino me da Y si hay un problema te lo digo, el tiro en vivo, equipa El amor como viene, así mismo se va Mejor invierto mi tiempo escribiendo un disco de rap En mi soledad disfruto lo que el vino me da Y si hay un problema te lo digo, el tiro en vivo, equipa Tind, 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 tind Sacala, 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 hermano. Sí, sacala, hermano, sacala, sacala. Los hermanos tienen que hacer samples como más cosino, 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 cosino. Eso, con aire. Siente el aire, siente el aire. No, hermano, es que el hermano, más rabio, hermano, más vacile, más vacile. Ahora sí, vos, brudas. El chiste es MC, Psycho, Jokú. Joder, mira, vengo con Alvin y las ardillas. Y hasta mañana ya estoy facta. Para apagar la alarma faltan ganas y agua para matar la caña. O su cara da dry apaña. Pero las sábanas más las frazadas me hablan y baja la manza baja. La bala de buscar parte de mi cama. Y voy con otra cara y un invento de pijama. I'm sorry, mama. Pero tanta cara agranda las ganas de quemarla que se va la semana de farra. Preparo algo para manchar después de gallar. Su tren naranja, su paco manjar. La lata que me hará bajar. Pero sácate uno más y verás las carcajadas que te hará pasar. Estoy increíblemente volado. Contando en cuantos ratos machos ya no estaré topado. Para lograr alojar en mi hogar y en no tan mal estado. Ya que he estado adorbeciéndome el cráneo. Un caño para los malos ratos. Vamos a comprar por mayor. Ven a colaborar por amor al plon. Taca una bluca o dos y pon tu monto sobre el montón. O todos los ahorros por porro. Eso te caga la memoria. Y es que si borro los cóndoros, yo solo floto y voy por mi hierba. Así que coloco otro coro por mientras y... La, 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 la... La, 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 la... La 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 Oye, esto fue solo por efecto de quien más que el burro Represento al mundo entero pero solo creo en mí Hay yebros tristes, yebros aún más tristes Siempre quise ser palmera Bebe, mi felicidad embotellada De hojas deben tatuarse, las botellas llenarse Estoy sentado en la arena pensando en ti, mirarte al mar No por pena me voy a embriagar Es por el vino en caja que llevo la vena Que se drena y cada cinco minutos voy a mejar Y es la garrafa que me atrapa en las garras de la Para frenar la de una guitarra Ey, déjame fluir solo por fluir No es por huir y es que me quiero divertir Vivir sin brindis, mmm, difícil No sirve para calmar la pena o si no inventamos la crisis Quiero beber agua ardiente Aunque lamentablemente la mente lo lamenta Y si el can siente que las vende Voy a hacerte más de tres mil promesas rotas a los días siguientes Es que este ser no quiere aprender Querido vino de uso de suero Pero hoy es lunes ya está bueno Y si mañana me muero, acaso hay tinto en el cielo Si veo un vaso vacío desde allá arriba Te lanzo unos buenos hielos A mí déjame volar a mi forma Voy por mal camino y un comino me importa Ven y bebe de esta calle Pero no las tragues A mí déjame volar a mi forma Voy por mal camino y un comino me importa Ven y bebe de esta calle Pero no las tragues Sigo sentado en la arena pensando en mí Millones de ideas y emplearlas para el mic Como sea crear juegas de la street Y en la mente se quean si no queda donde escribir Ea, ea, tweet de la fea por mil Y esta hierba está negra mientras llega a príncea Como sea se desea partir Y por el cielo planear deambulando hasta el fin Sin una nube que entorpezca el vuelo Del perro que empezó del suelo Es que hoy recordé lo que yo debo recorrer Porque caminar si puedo correr Gritar libertad, pintar my name Vacilar sin ley, castigar mi brain Hasta que mi espejo no quiera saber más De el jodido reflejo de un viejo caminante A mí déjame volar a mi forma Voy por mal camino y un comino me importa Ven y bebe de esta calle Pero no las tragues A mí déjame volar a mi forma Voy por mal camino y un comino me importa Ven y bebe de esta calle Pero no las tragues Pero no las tragues Pero no las tragues Pero no las tragues Hay un animal en la capital Ae, 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 en un rincón del sur Churra pa'l viento, con la capa al viento El sur la pa'l viento Y está en la capital Ae, 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 en un rincón del sur Churra pa'l viento, con la capa al viento El sur la pa'l viento Que guac, 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 guacho Ya vos prende el hacho Pa' poderme preparar para el show One shot de rap, yo que soy Más flow del lado de la Florida Hardcore, del hardcore, hardcore Del 1-9 paradero Tú no eres nada nuevo para Diego Subo el level para luego Contarte que el lobo llegó Y si tengo fuego, juego a que yo quemo egos de borregos Hey Joe, la escena chilena tiene un dilema Desesperado, lo culeado por mostrar sus temas No, ho, 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 mala idea Lo de esa wea, fea, de fea, tea, sebrea que sea Sea, mea perza, yes I'm lyrical expert del MP3 Triple X Check, check, dex Entuce the checks Están ladrando que... Hay un animal en la capital Ae, ae, ae En un rincón del sur Churra pa'l viento Con la capa al viento El sur la pa'l viento Y está en la capital Ae, ae En un rincón del sur Churra pa'l viento Con la capa al viento Y el sur la pa'l viento El boy Demasiado rapero Por eso es que soy un futuro negro Para los suegros Pero Por cierto Están en lo cierto Lo siento Soy ciento por ciento Pulguiento por dentro Debería fingir estar muerto Para clavear mi rap Habría más tiempo Pa' rapear y vacilarlo Dime con quién andas Y te diré Invita el mambo Who are you? Yo el loco Como con tono ronco I am the flow bomb So cold Just like snowball Nah, tu inglés no te lo compro Y yo hago menos Si no rapear bien Ni en el idioma de los ocho Depa y la guila Y la tina no pega ¿Cuántas veces te han dicho Que chisten si es con y? Check, check, dex En tus dechex Están ladrando ¿Qué? Hay un animal en la capital Ae, ae En un rincón del sur Sur la pa'l viento Con la capa al viento El sur la pa'l viento Y está en la capital Ae, ae En un rincón del sur Sur la pa'l viento Con la capa al viento Y su la pa'l viento Y su la pa'l viento Oye, tu, tanto odio que me tenis Y no tengo sentimiento Igual rara Mira, te escribí una carta Me la voy a leer al toque Eh, mujer Ven a hablar de él Él, te quieres que deje de ser cruel Pero él no es cruel Solo Es muy buen friend El papel y el tono Lo acepte o no Así es como También lloro Cambié la piel De adentro Yo lo siento Cabe el dolor Y hoy volví A dormir con mi cojín Por fin Soñando si fue por mí O si por ti Esta ruptura Y es que el futuro Lo vi hostil No tengo money, honey Me fumé un yoni por mil For real Siempre dijiste mil verdades Que cada vez que grabé Te saqué ya de mis prioridades No sé Pero lo que sí sé Es que así te quise No quise divertirme Y ser insensible Vení aquí Sé que tení sed Me dices Si eso causó el deslice De mi hélice Por tus raíces Me están gritando Que me quede gentil No tengo nada que ofrecerte Más que hacerte Mujer Es como soy Lo sé Porque lo veo Que obvio es que sea un perro Callejero Tan perro Oye mi amor Por el hip hop Nunca lo entendiste Tampoco el Diego Menos al chiste O quizás ni siquiera La ironía del verso anterior Sin tu interior Te dormiste Y ahora no es solo conmigo No es en bala Pero no descubres sentimientos A mis amigos Y no digas que no sufrí nada Si asumí la rutina Mientras tres de cinco Hueones fulminan sus minas Y yo Y tú Y tú pequeño ángel Siempre fueron importantes A pesar de estar Más de la mitad del tiempo En mi arte Voy a rezarte Pa' que na' te falte Y antes de aferrarte A alguien va a pensar bien Y aunque mi puerta Ya no está cerca Siempre tendrás tu rincón En mi corazón de piedra You eyes Me están gritando Que me quede en ti No tengo nada que ofrecerte Más que hacerte Mujer Mujer Es como soy Lo sé Porque lo veo Que obvio es que sea un perro Callejero San Pedro San Pedro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Señorita. Caballero. Oiga. Ayer tiene un papel. ¿Ah? Nadie. Chibi. No. TENNY. Elmer évi1diteto. Una niña perdida por falta de cariño Tenía una meta en la vida, un sueño y todo ese destino Su padre un empresario, su madre una vieja cuica Que se gasta el dinero en operaciones pa' verse más rica Es el dinero, el estética y lo material, algo normal A ella algo le falta y lo sale a buscar De cuneta en cuneta o de bar en bar Entre botellas de licor y falopa Aflora la crisis emocional, sexo con quien se le cruce Puse el forro, no lo use, ella solo quiere ver más luces Se viste bonita y sale a buscar acción La calle entrega más pasión que su hogar, faltó de calor Ella no es fea y su pelo alisa, pero su cabeza no aterriza Es más, sabe que papá oficia la universidad Y el carrete con las amigas, en el baño de una discoteca Lo barniza por unas líneas, casos como estos Se repiten a diario, niñas viven en su calvario La solución, el vicio mercenario Pa' todo tipo de historia existe su cara y su sello Te lo decimos así a media, acro en el negro y el Diego Elmer is the white girl She's living alone in nightmare Elmer is the white girl She's living alone in nightmare Después de venderla, no me venga con la cola entre las piernas Mejor cuida tu pierna que ando dejando la cola Con la cola, suelta una oferta del persa De plus, pensa una vergüenza cuando piensa besar bolas Adicta al piglet, solo le sirve que la chifle Sí sé, ya no le queda ni siquiera un CD virgen Pendeja y pincio, guate y filcen Se despiste más de lo que viste Rinde fama en cama sin ser lincea Ya conociste a su blistex, mal, no quiero tu lugar Ella costumbra jugar al tugartugar Esperará cuánto será la ofrenda que le ofrezca Converta mientras convenga o venga Un auto converga y la convenza Que empeña sus prendas por mercaderda No hay sostén que sostenga Su pena eterna tras la puerta Agotar, agotar Se ve un cuerpo agotado Celebra el día de la madre como el día no deseado Desde el lado errado del barrio Santiago Helado, violado más que pelado por su estado Callejones de pecado le han dado un pasado pesado Ember is the wet girl She's living alone in a nightmare Ember is the wet girl She's living alone in a nightmare Ya, hermano, I'll get the view ¡Gracias! A veces salgo a caminar sin rumbo alguno Encerrado en mi casa me aburro, me busco algún bro Me fumo uno, me uno al humo No, tú no, yo subo junto a mis perrunos y punto Asumo el consumo y me asumo el pulmón Con un joint, aunque sea pa'l puro gusto Un gusto, men, yo sufro de los pulmones de buzo Que puso cuando fumo Jane Y todo es más relajado, ayer quise tiempo pa' pensar Hoy tengo demasiado y te hablo de este mianto Dejando rastro con calcón y algo de alcohol Quemando harto pasto falso Dando caldo cuando ando tomando te dije Cuando canto parto al fanto me encuentro así que A mí que me identifiquen si el mic está invisible En un simple frío el fin de weekend Por aquí un meñique, más que un meñique Mis amistades sí que no me la giran Si ya conociste al hip hop, mi que La cantidad de rap que nos queda escuchar es infinita Yo sé que la luna ve lo que el sol lo ve Cuántas historias traigo bajo mis pies Déjame caminar tranquilo Yo sé que la luna ve lo que el sol lo ve Cuántas historias traigo bajo mis pies Déjame caminar tranquilo El viaje es largo y más largo es si voy sin barco El mar por donde salpo está por donde no hay sol Yo no escribo una canción a cambio de algo No ando buscando ser champion Que para la música no hay campo Tampoco me importa tanto Ya lo hago más por amor Al carcón, a los papeles blancos Que lleno machacando tus párrafos algo blando Ah, estate quieto, quirky neto Te ves en directo y no tenés idea lo que es el respeto ¿Por qué juega te creí, boy? Así es mejor que yo La volenta No Fuck the bodies Uh, lo jodería y tanto así viene Lo que yo vi en móvil con mis homies Es como el amor al que le toca, le toca Y si te equivocas Que sea una polola no tan loca Por suerte Yo sé que la luna ve lo que el sol lo ve Cuántas historias traigo bajo mis pies Déjame caminar tranquilo Yo sé que la luna ve lo que el sol lo ve Cuántas historias traigo bajo mis pies Déjame caminar tranquilo Yo sé que la luna ve lo que el sol lo ve Cuántas historias traigo bajo mis pies Déjame caminar tranquilo Yo sé que la luna ve lo que el sol lo ve Cuántas historias traigo bajo mis pies ¡Suscríbete! 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 Si no me veo oye me calla y ponele power que nada logre que yo deje el rap a hoy seré profe de ball Rope que no quiere fama come de lo que derrama cogeré copete para ponerte lotes de flow Comence joven con 13 converse noches con el hip hop que se pone potente no creo que logres comprender Si con este poder te molesté y vos no vendes porque no sorprendes Overthrowing emotion we focus poking is dopamine so controlling the hopeless in holy close to a rosary posers Notice the royalty folding cause what they hold is we cold as my flow is frozen see I'm a vision of the sun so know that I spit hot bars in a wrist lock this spot Showing up to the hardcore hero hobby the sopco kick rocks my heart's your tick tock It's not gon' still stop like boom bap boom bap boom bap boom bap boom yeah Free in love for the hip hop all the time they gon' decide to Now I can represent this again damn yeah Free in love for the hip hop all the time they gon' decide to Now I can represent this again damn yeah Es real love, all the hip hop, all the time Yeah, yeah, yeah Ah, esto es hip hop, hermano G Motherfucker, yo Soy el perro del gorro, atornillo o el cráneo Soy el perro del gorro, atornillo o el cráneo Soy el perro del gorro, atornillo o el cráneo Soy, 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 coño Soy el perro del gorro, atornillo o el cráneo Soy el perro del gorro, atornillo o el cráneo Soy el perro del gorro, atornillo o el cráneo Soy, 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 coño Pasa, paca el micro, tu estilo simplón Miro mi flow, se hizo mi clón Un vacilón, sin vino ni joint No es vacilón Así prohibido como amor, mormón Viendo como carbón palplón Mi boca loca evoca vocación de improvisación CH, I, S, D, M, C Ven a verme con verde, va a haber verde Oh baby, defiendo de estas plebe Que es leve, que ves, no subes en forma leve Gua, esa es la gua, no hay que number one Man, saca un paraguas para aguantar No hay que a mi casa, tú no haces rap Solo desperdiciar y pase Lo que hay que hacer es dar placer con rap que hacer No sé quién, de quién más va a ser O ese fue que te corro y no eso es El mío lo es, si no me lo crees Es porque no ves, no me domesticaron Por eso es que este mestizo es como lo ves Soy el perro del gorro atornillado al cráneo 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 Sé que quieres que parta, perro de Esparta Que te reparto la masa, tanda, tengo que sal, dar cuenta En la falta domina la calva, le hago la maldad Ay, mi alma, nadie se salva aquí Si a tu piel lo usa como un hirnalda Si a falta, si habla tanta rata con mi espalda Si existe santa, el chute pide un santa leen a cara y palta O un huevo con malta, más huevo, más chanta Entre más chancha, más hablan Son el peor peón de la tabla Bla, bla, la sabla, más alumbraos que un neón Nací con dos dones, así que me hice amigo del beatdown Y no olvido mi rap, ni dormido Si lo sigo, lo consigo, lo hago contigo No me persigo, bro Don't fuck with me, te diría el churli Busca broca de que bro A bracket broca, nunca es yo de Brooklyn One pick out of prison break, chúbame el brocoli Tu rap vale lo mismo que un billete del Monopoly Soy el perro del gorro, atornillado al cráneo 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 Directamente de la jauría De K-K-K-K-Kiltro In the house, man, choro De la flower, sur-sur Representa DJ Mick Oficion I went out To the insane asylum Ojo piojo con el guante rojo Quiere que me palpa loco Si lo hay escuchao Te ha dejado inyectao Ahogao, desabogao, nambolao Ojo piojo con el guante rojo Quiere que me palpa loco Si lo hay escuchao Te ha dejado inyectao Ahogao, desabogao, nambolao Y quien se intromete Que hace loca siempre al track En cada verso que te arrojo El rojo está Y al canto de tu contacto Decapitar Y en su lapso De su colapso Manifestar Y ante el micro Te relato todo lo que explico Cuando contradicen lo que dices Y eso fijo Y al compás de todo Conectado de modo Con sonido machiavélico Que rompe tu fono La aguja usa sucia Habilidad confusa Usa la ruleta Diario juego Apuntando frente a mi boca Nunca duda ni educa Solo caduca Lucidez insunta Asultan de los vicios Me llama a causar desquicio Si o no que te tienta Intenta darle la puerta Anda pío Andale esta Con la mezcla perfecta Me receto la droga Ahogarme en pi No me ruega Déjate esa pega Y ven a verme Junto a tu colega Es el hueón Somos casi brother con el de red No se hay descuidao No se hay descuidao No se hay descuidao Por cabezca este hueón Ya te tiene me atropao Cosas de la debilidad Fragilidades Por hacerle caso men Fuiste a parar a donde nadie sabe Este hueón si que finge Que se distingue Entre lo bueno y lo malo Que hiciste Te dieron la mano Y te dijo mi hermano Nada va a suceder Y con engaños te fuiste Calle sin salida El pensamiento que me inspira El hueón la rima activa Te fatiga Hostiga y te motiva Seca saliva Y me dejarías de la colina Ni con pastilla tina Tira igual no más su rima Y lo que haré Multiplicaré por tres El flow que aquí se me ve Si se intromete Que hace son el recto Cojoten con el aquel Después de toser beber Se aparecen demonias Me dijo que va a divertir Va a la casa del frente Aparentemente Va a cambiar la patente De todo paciente Que bajaba la frente Y le quita lo decente Por caras de demente Es cuantos consejos Puso en las orejas Subió su ceja Y yo Que de cuando es Esa historia Como vieja Y el viejo deja de morar Deja correr la teja Ojo piojo Con el guante rojo Quiere que me vuelva loco Si lo hay escuchao Te ha dejado inyectao Ahogao Es abogao En ambos lados Ojo piojo Con el guante rojo Quiere que me vuelva loco Si lo hay escuchao Te ha dejado inyectao Ahogao Es abogao En ambos lados Ojo piojo Con el guante rojo Ojo piojo Ojo piojo Ojo piojo Ojo piojo Ojo piojo